Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo y a estas son las efemérides para hoy 26 de noviembre aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Usted ya lo conoce. Un día como hoy, nace Manuel Odría, presidente del Perú. Manuel Odría nació en el año 1897. Les cuento un poco de su historia. Él asumió el cargo de presidente del Perú durante ocho años, entre los años 1948 y 1956, por lo que su gobierno fue conocido como el Onchenio. El referido periodo significó el regreso al militarismo, porque fue evidentemente con un golpe militar, la represión y la persecución fundamentalmente a los líderes apristas. Manuel Odría nació, como les digo, un día como hoy en Tarma, el 26 de noviembre del año 1897 y destacó su gobierno, cuando lo tuvo en el Onchenio, por sus obras en beneficio de la gran obra educacional y la seguridad social, además de la recuperación de la economía en el país. Un día como hoy, nace la cantante Tina Turner. Ella nació un 26 de noviembre del año 1939 y ya está retirada en estos momentos. Les cuento un poco de su historia. Su nombre de pila era Anna Mae Bullock. Ella nació en Tennessee un día como hoy, más conocida como Tina Turner. Es una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes del rock, siendo considerada en algún momento como la reina del rock. Se retiró de los escenarios en el año 2013 con casi 74 años de edad. Tina Turner es conocido por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz, su longeva trayectoria y por haber enseñado a bailar, dicen al mismísico Mick Jagger. Y en las efemérides que siguen musicales, un día como hoy, nace el músico peruano Amador Balumbrosio. Balumbrosio nació en el año 1933, uno de los cultores más importantes de la música afroperuana. Amador Balumbrosio Mosquera nació en el Carmen Chincha, un día como hoy, en el año 1933. Nos dejó el 8 de junio del año 2009. Fue un notable violinista, cajonero y danzante de origen afroperuano. Desde muy joven fue un notable músico, además de zapatear tocaba violín y cajón. Como les cuento, sufrió sus últimos años de diabetes. En el año 2001, lamentablemente sufrió un derrame cerebral. Falleció víctima de un paro cardíaco en su mismo sitio, en el Carmen, el 8 de junio, como les decía, del año 2009. Su muy concurrido sepelio fue una demostración de la cultura afroperuana. La cantante Susana Baca lamentó su deceso, indicando que eso era una gran pérdida para la música peruana, no solo para la tradición negra. Estas fueron las efemerias para hoy, 26 de noviembre, aquí en el PBO a través de Willax y en el 91.9 FM de PBO Radio, la radio confía. Deje sus comentarios, deje sus sugerencias, hágale clic a las notificaciones y comparta si le gustó este video. Chao. Chao.